no bueno son o muy incompetentes o muy cómplices y en cualquiera de los dos casos es terrible hoy el infame merolico dio a conocer en su grotesco circo de las mañaneras que uno de los detenidos por haber disparado al normalista de ayotzinapa yankee se les fugó si así como ustedes lo escuchan se fugó y ya lo están buscando ya no se preocupen porque ya lo están buscando dice que estaba en este arresto administrativo porque como el caso lo atrajo la fiscalía general de la república pues tenían que entregarle a los detenidos a la fiscalía y resulta que en ese periodo de la entrega de las autoridades del estado de guerrero a la fiscalía general de la república alguien pues le hizo el favor como de decirle mira a esto un huequito pélate y se fugó y ustedes escojan o son muy incompetentes o son muy muy cómplices qué barbaridad y lo dice con un desparpajo lo dice con una tranquilidad es más dice que si están involucradas las autoridades supongo que del estado de guerrero pero no pasa nada en el estado de guerrero pues quien mal gobierna es una de sus favoritas no es la hija de uno de sus financieros durante la larguísima campaña que sostuvo por décadas el corrupto félix salgado macedonio el amigo de los narcos el amigo de los beltrán leiva de la barbie pero entonces pues como se trata del estado de guerrero y se trata de la jefa de plaza evelyn salgado pues está bien pero ya lo están buscando ustedes no se preocupen porque ya lo están buscando qué vergüenza de autoridades qué vergüenza vamos a ver si es cierto que caen los que ayudaron a que se fugara este delincuente es increíble hace poquito se les fugaron también se les fugó uno no ahí en la ciudad de méxico también le iban a lo había dejado libre un juez pero para que no se pelara supuestamente la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico le iba a cumplimentar una orden de detención inmediatamente después de que saliera en cuanto saliera de donde estaba él detenido pues también se les fugó es que es bien fácil pelárseles a los de la transformación de cuarta qué vergüenza qué vergüenza escuchen lo que dijo el día de hoy el anélido de la presidencia el otro caso muy lamentable que también se está este atendiendo es que ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de ayotzinapa se fugó el policía y se está haciendo la investigación desde luego la búsqueda y se van a afincar responsabilidades pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio vamos a a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía también pido a toda la gente de Guerrero de la región de Chilpancingo de Guerrero que nos ayuden porque necesitamos detenerlo ya se está actuando ¿se sabe algo de su identidad presidente? Sí, todo todo y estaba en un arresto administrativo pero no se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación ¿habría sido alguna complicidad de autoridades o del propio sistema de justicia? sin duda pero es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República que ya atrajo el caso résisteran enfe morder son 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 Gracias.